1, 2, 3, hola equipo, nuevo vídeo, en este caso un vídeo que está dirigido pues a todos, a todos porque el tema concreto de este vídeo esta semana es lo que tiene que formar parte de un kit básico de maquillaje, luego en otro vídeo la idea es hacer el básico de cosméticos, de preparación de piel noche, día, limpieza y todas estas cositas, pero en este concreto vídeo vamos a tratar solamente lo que debe formar parte sí, sí o sí, en ese kit básico, ese todoterreno que si lo tienes a mano te maquillas perfecta de arriba abajo sin necesidad de levantarte del asiento, ese kit lo debe de tener toda persona tanto si tiene muchísimo maquillaje como si tiene poco porque si tiene poco tiene que saber lo que le falta o no le falta o si tiene alguna cosita que le sobra y para aquellas personas que obviamente son principiantes y que no tienen nada para pues ver exactamente lo que necesitan y no gastar dinero en cosas innecesarias o repetirse en lo mismo, esos productos básicos son los que son una prebase, una base, un labial, un perfilador y ahora concretaremos exactamente lo que tiene que formar parte del mismo, pero sí que es verdad que nos podemos ver abrumados por la cantidad de ofertas que las diferentes marcas tienen de cada uno de ellos es ahí donde pues a veces tenemos mucho de lo mismo poco de otras cosas que realmente son necesarias y esta es la razón de este vídeo bueno pues comencemos porque aunque son básicos son algunos porque tenemos ojos porque tenemos nariz porque tenemos boca y es que tú te crees que tienes poquitas cosas en este en esta concentración en este espacio pero no que va te pones te pones y al final así que comenzamos vídeo bueno y antes de comenzar el vídeo por supuesto aquí os dejo mi canalcito elisa dice limitada la posibilidad de suscribiros al mismo en el caso de que os guste la temática bueno me remito a lo que siempre digo que no me gusta repetirme comenzamos de todas formas luego al final del vídeo os lo vuelvo a repetir y en todo kit básico que se precie tiene que haber un corrector yo que le pido al corrector ideal es que formaría parte de mi kit básico y es que sea multifuncional que corrija imperfecciones venitas manchas granos no sé eso por supuesto pero además de corregir si además ilumina porque tiene una tonalidad que la pones en determinadas zonas y tiene un efecto iluminador estupendo por ejemplo en la parte alta de lo que es el pómulo o por ejemplo que también ilumine un poquito esta zona de aquí pues entonces ya sería casi que un 10 pero para que sea un 10 además le pido que sea tratante que contenga una serie de ingredientes que hidraten mi piel que la mantengan jugosa durante todo el tiempo que está puesto el corrector que no se me reseque que no se me marque en las líneas de expresión que no cuartee que no recargue fundamental y si además me sirve para hacer contornos en lo que es esta zona de la mandíbula para hacer un couturing ideal haciendo juegos de luces y de sombras entonces ese corrector me está facilitando la vida y en consecuencia está haciendo que mi kit sea muchísimo más completo y haciendo hueco para meter otra serie de productos que van a economizar espacio y que me van a facilitar también la economía corrector que buen producto que vídeo tan interesante hicimos no hace mucho de mis correctores favoritos de 24 correctores que me encantan pero por ejemplo este me parece muy muy completo que es el de la marca de dior el forever skin correct que es un producto además que me encanta el formato del packaging con este tipo de empaque gloss que es súper limpio que no desperdicias producto que con esta esponja permite que deposites la cantidad justa y exacta en el lugar concreto donde quieres depositar el corrector mantiene el producto el mayor tiempo posible en condiciones óptimas especialmente porque no le entra al aire salvo cuando metes y sacas del palito y un montón de tonos y dentro de los tonos los subtonos porque a lo mejor tú eres beige a lo mejor tú eres de rosa pero luego dentro de esa elección eres un poquito más neutra o eres más en fin opciones miles para encontrar concretamente el tono que va contigo con tu personalidad y más que con tu personalidad con tu piel cobertura modulable puedes poner una pequeña cantidad que quieres un efecto un poquito más cubriente tienes una interfección más pronunciada segunda capa y así conseguir el resultado buscado no transfiere no marcan líneas de expresión no reseca no mancha la ropa quizás sería un poquito pronto quizás no me deje trabajar el tiempo que necesitaría para que me quedara un rostro impecable pero vamos corre si encontráis el corrector que cumpla todas estas características a la bolsita a muchos de vosotras muchos de vosotros equipo que pensaréis que este producto no debería formar parte de nuestro kit porque vosotros no hacéis esto en vuestro maquillaje rutinario de que estamos hablando del contorno en este caso en crema en este vídeo voy a hacer selección de productos en crema por ejemplo el contorno en crema y el rubor en crema y después el contorno en polvo y el rubor en polvo creo que cada uno tiene su finalidad y que cada uno se complementa y yo por ejemplo uso los cuatro no siempre pero si quiero un maquillaje completo sí porque uno me permite dibujar lo que quiero y que sería el crema y luego otro me permite fijar ese resultado que he conseguido con el dibujo porque además las texturas en crema siempre son mucho más juveniles más naturales más rápidas más glow y en cambio lo que es el efecto polvo siempre va a ser también natural pero va a ser más evidente va a ser más seco por muy satinado que pueda ser y por tanto pues el resultado es completamente diferente cualquier textura en crema va a durar muchísimo más en nuestro rostro si lo sellamos con polvo pero bueno no es imprescindible el uno con el otro y el otro con el uno pero bien en este kit básico yo metería los cuatro productos comenzando además por este que es el contorno y como decía al principio un contorno que va a gustar hasta las personas a las que no les guste hacer el contouring y esculpir rostro y prefieren otro tipo de acabados porque es un contorno natural completamente súper fácil de utilizar una textura tan un dente tan hidratante tan integrada en nuestra piel que parece que realmente nuestro rostro tuviera esa forma pues con esto conseguimos que los huesos de nuestro rostro realmente estén donde tienen que estar tres tonalidades que me vuelven loca porque no son los típicos bronceadores con colores rojitos no porque tiene un color gris pardo las tres tonalidades es que es universalmente favorecedor me encanta un acabado suave aterciopelado edificable construible que además no interfiere con lo que tengas ya puesto en el maquillaje que muchas veces a lo mejor que ya llevas algo de polvo o tienes texturas diferentes en el maquillaje no pasa nada lo pones que no te emborrona no te marca tampoco imperfecciones se mezcla estupendo con otras fórmulas el envase es genial imantado pero es que me encanta además este es que es que este está ya que me tengo que comprar otro porque bueno tengo dos tonos tengo el trufe que es este y tengo el galleta que me encanta me encantan los dos y luego hay otro tercero que no sé exactamente cuál es pero vamos no lo he echado de menos hasta la fecha y me encanta este tipo de formato que en sus orígenes tenía su producto fuera para poder meterlo y sacarlo no reseca me ha durado hasta el final todavía lo que queda está perfecto lo depositas donde quieres y después lo puedes extender con los dedos lo puedes extender con brocha y divino divino westman atelier maravilla de gucci la prebase la prebase es fundamental en un kit de maquillaje porque prebases existen un montón todas ellas deben o tienen la función básica de hacer que el maquillaje se mantenga muchísimo más tiempo perfecto pero luego tienen una segunda función que ya varía en función de las necesidades de cada piel por ejemplo que tienes una piel deshidratada hidratación que la tienes apagada luminosidad que tienes una piel con muchísimos poritos con una piel que está muy sellada que tiene marquitas de acné pues crear un lienzo muchísimo más unificado tono alisado efecto lifting es decir que objetivos en las prebases de maquillaje hay 800.000 y luego hay prebases como por ejemplo esta de aquí que tiene una función universal que es hacerte más hermosa no va a tratar ese concreto problema específico pero va a mejorar todo tu rostro en general forever dior skin belt con un factor protector que esto lo hace todavía un plus por encima de sus características básicas un factor protector 20 y que consigue en tu piel corrección luminosidad tratamiento piel perfecta 24 horas la verdad es que inmediatamente que te lo pones notas la piel más luminosa más hidratada más uniforme más bonita en definitiva si en vuestro caso tenéis algún tipo de carencia algún tipo de cosita que queráis especialmente tratar pues ya sabéis que existen muchísimas muchísimas pre bases maravillosas que aportarán luminosidad y que harán frente a ese problema concreto que tenéis base de maquillaje a ver pues en este caso estamos un poquito igual que en la pre base en la medida en la que la elección de el fondo de maquillaje del maquillaje de la base de maquillaje depende de lo que queramos conseguir con la misma también depende muchísimo de la edad de el acabado que tengamos en nuestra piel si nuestra piel es seca si nuestra piel tiene muchas arrugas es que depende yo he elegido una que creo que va universal para todas todas las pieles porque es una base de maquillaje tratante con una cobertura media súper fácil extender es muy fácil de aplicar para todos los tipos de habilidades que podáis tener estaba genial tiene un olor divino como todos los productos de esta marca ya nos hago esperar más y os voy a decir concretamente cuál es si la encuentro entre todo este mejunje de de kit que tengo porque esto es muy básico muy básico pero el tinte embellecedor y nunca podréis encontrar un nombre mejor puesto que este de la marca de sisley sisley es que me vuelve loca porque es que trata con tanto mimosos productos que me parece increíble que todo lo que sea que sea tan 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 especial que tiene especial esta base de maquillaje pues para empezar tiene un factor protector 15 para continuar es un tinte yo diría que es como un hidratante con color pero que es súper completa como hidratante y súper completa como tinte con color tiene cobertura pero no pesa nada súper ligera no la notas efecto embellecedor absoluto luminosa efecto buena cara piel saludable segunda piel con un potenciador de la belleza que así lo pone en el prospecto del producto y que no me cabe duda porque es que te lo pones y además es que te los tienes con manos no hace falta ni siquiera que acudas a las herramientas de maquillaje súper fácil y qué bonito es leer las reseñas que aparecen en sephora en sisley y en todas las páginas que podéis encontrar y veréis las cinco estrellazas que le dan a este producto cobertura ideal cubre pero no cubre no te vas a ver las imperfecciones pero te vas a ver una piel mejorada 100% obviamente si lo que queréis es una cobertura muchísimo más de fiesta de noche de no utilizaría esta si os gusta realmente el efecto maquillaje mate no elegiría esta pero bueno existen maravillas dentro de las bases pero la base de maquillaje tiene que estar ahí dentro y continuamos igual que hemos dicho que íbamos a hablar del producto en crema y del producto en polvo en el caso del rubor esta cosa bonita 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 que bonita la invención de rihanna con este rubor en crema de la marca de centi unos colores tan bonitos tan luminosos tan pero no luminosos porque sean luminosos sino luminosos porque son colores tan juveniles tan blotan este concretamente es espectacular y es que todavía queda más espectacular puesto súper cremoso súper fácil de utilizar con golpecitos está hecho para ser utilizado con los dedos no tienes que utilizarlo con brocha envase súper práctico para llevarlo en el bolso y darte retoques porque no emborrona encima de las texturas en polvo tiene unos tonos absolutamente favorecedores juveniles ideales difíciles de encontrar parece mentira que hoy en día con la competencia que hay todavía marcas que no son de las súper 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 carísimas tengan productos tan bonitos como estos a una fórmula transparente porque efectivamente cuando lo utilizas se funde en tu piel y parece que realmente el color proviniera de la misma pero no es el efecto transparente de la textura que luego tiene un color que emana del interior y que parece tuyo y que hubieras nacido con él hasta en los días más horribles de tu existencia dos gelpecitos de este producto en los mofletes y ya os digo que nadie va a pensar que habéis tenido un día pésimo precioso bonitos y este color además el que es el petal pop y luego por supuesto sellamos o utilizamos solo sin necesidad de sellar no utilizamos el colorete en crema utilizamos rubor solamente en polvo opciones miles pero tiene que estar en mi necesidad y si tuviera que elegir entre uno en polvo y otro en crema para formar parte de esta bolsita mágica que tengo a mi lado entonces sí que todo en todo lo que fuera en crema lo desecharía y me quedaría con el polvo porque siempre me resulta más fácil de aplicar a lo mejor para utilizar una fórmula en crema tenéis que tener un poquito más de arte pero bueno yo no prescindo de nada todo todo para mí y para mi bolsita así que en este caso pues he optado de entre las miles de opciones por un rubor que es de la marca de nars y que cumple todos los requisitos que le pido a un básico de rubor en mi necesidad que tenga un pigmento súper fino que deje el color exacto que yo a partir de lo básico a partir de lo poco pueda llegar a lo mucho pero que en principio no me deje hay un pozo de colorete que luego sea muy difícil difuminar no en este caso los rubores de la marca de nars son muy fáciles de difuminar muy fáciles de trabajar empiezan desde lo poco para llegar a lo máximo y tienen una un pigmento finísimo que queda divino como si el rubor efectivamente proviniera de tu propia piel tiene miles de tonalidades súper favorecedoras desde los gans un rosa melocotón con un brillo dorado que es icónico 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 de la marca y del maquillaje en general hasta un tag mahal que es un naranja bruñido con un brillo dorado que parece de los desiertos del sáhara hasta este que este por ejemplo pues lo elegido porque me parece que es de los colores más combinables que existen que es el sin de hecho me lo compré dos veces por equivocación fui una vez y dije a ver a ver a ver este me encanta y luego fui otra y dije a ver a ver a ver este me encanta y luego resulta que tenía dos es que al final voy a tener que hacer ya por narices un sorteo precioso color es un vaya fresco con un brillo dorado que va con todo y realmente pues da igual que te maquilles en un tono naranja en un tono rosa en un tono azul en un tono en un smokey eyes que este tono va con todo si tuviera que elegir un rubor universal y neutro este tiene un color muy combinado y bueno equipo pues tengo que elegir un producto para sellar mi bronceado mi couturing que hemos utilizado en crema o no utilizado en crema y directamente me voy al polvo primero una marca que me parece de 10 en todos los sentidos glamour empaque tratamiento e investigación científica acabado textura chante que hay que bonita marca que además colabora con el medio ambiente con la protección de los animales y todas estas cosas pero bueno quitando todo eso que no vamos a entrar en esto porque si no el vídeo se va a hacer eterno 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 que maravilla de producto este concretamente de aquí este es una edición limitada que parece en color rojo pero existen 800 mil más en cuanto al packaging lo importante en este caso el contenido aquí tenemos una textura este es el color sirena existe otro que es más anaranjado más rojito pero este es el universal que yo recomendaría en todo caso y es que en el caso ya no en el caso este de chante cake que es un producto maravilloso como he dicho sino en el caso de tener que poner dentro de mi bolsita un bronceador a mí me gustaría que no fuera un bronceador puro y duro sino que fuera un bronceador que al mismo tiempo me sirva para marcar zonas para esculpir es decir que no sea especialmente rojito que no es que sea especialmente anaranjado sino que tenga el color ideal para darme esa tonalidad de estado tomando el solecito y tengo aquí una tonalidad cálida preciosa que me favorece un montón pero al mismo tiempo también que no sea tan 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 evidente el efecto de sol sino que también me sirva para invierno por ejemplo y esto se consigue con este bronceador por ejemplo que tiene un efecto súper liviano súper natural una textura híbrida de gel líquido que que fácil es de aplicar que bien queda y es que no parchea es que no mancha que se difumina con tu piel perfecto es edificable que lo que es más oscuro más oscuro que lo quieres más claro más claro y qué bonito 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 es que no te gusta esculpir pues otro producto más que simplemente va a acariciar tu piel y va a marcar tus entrantes tus salientes jugar con los efectos luz sombra que son tan favorecedores de equipo cambiamos de entorno pero seguimos con básicos de nuestro kit de maquillaje como un básico puede ser pues tener una sudadera o tener una bomber dentro de nuestro armario pues bien imprescindible tener sombras de ojos en nuestro neceser en este caso la paleta que os aconsejaría tener o que considero que teniendo que elegir entre las diferentes texturas diferentes acabados diferentes tonalidades cuál es la que sería el punto de partida de todo lo demás que quisiéramos construir en nuestro párpado sería una paleta de colores neutros y naturales colores que son los que van con todos los tipos de look con todos los tipos de personalidades la menos arriesgada la que va con todo y bueno pues la que en el caso de tener una urgencia de tener una necesidad de tener prisa de no tener un buen día para ver a ver es que esto me combina no me combina o no tengo ganas sinceramente calentarme la cabeza pues coges tu kit coges tu paleta y ya sabes que con esta pues no te equivocas y luego serían paletas además que teniendo esas tonalidades neutras también tendrían diferentes texturas tendrían los básicos mate que te sirven para hacer los contornos para hacer un delineado en el caso de que sea un tono negro yo aconsejaría que la paleta que forma parte de nuestro kit tuviera un negro carbón mate básico porque con él incluso podemos sustituir el uso de un delineador o de un perfilador en un momento dado con él podemos crear un smokey eye si queremos algo más llamativo más de noche que no sea de día a día con el tono negro carbón puedes jugar básico ese tendría que formar parte de nuestra paleta vamos indiscutiblemente y si no ese pues un marrón muy oscuro también considero que la paleta que formará parte de nuestro kit tendría que tener un tono un tono base para utilizar como base en todo el párpado o para dar puntos concretos de luminosidad en la parte de debajo de nuestra ceja en nuestro lagrimal y debería ser mate en el caso de que en este caso tuviéramos que filtrar y tuviéramos que reducir la cantidad de sombras de nuestra paleta y luego pues debería contener marrones topo debería tener tonos yo diría más terrosos que fríos los tonos cobre castaño topo dorado bronce todos estos tonos son una apuesta segura luego en cuanto a las texturas las mate como digo serían el punto de partida que la paleta tendría que estar constituida básicamente por tonos mate y luego pues habría que meterle algún brillito alguna textura satinada algún glitter porque si queremos bueno pues crear algo un poquito más diferente en nuestro párpado queremos darle un punto nocturno a nuestro look o simplemente hacer una escarcha sutil de brillo en nuestro párpado pues ahí lo tendríamos tendríamos esa opción incluida en nuestra paleta básica hasta mí que me encantan los brillos que me encantan los glitter que me encantan los colores estridentes que me encantan las paletas con 800 mil texturas y que no tengo vergüenza ninguna en ponerlas de día de noche jugar con una línea hasta aquí en fin hasta yo renunciaría a todas esas paletas en el caso de que tuviera que irme a una isla desierta y tuviera que coger una paleta única y exclusiva para formar parte de mi kit y dentro de esas opciones no es la paleta por supuesto que más me gusta de mi neceser pero sí que es una paleta que contiene todas esas características que es súper básica que las texturas y los acabados me encantan que tiene una calidad a precio extraordinaria y es esta de nars una paleta que bueno a lo mejor esta ya no está porque es más antigua pero si no está esta hay 800 mil en la marca de nars que salen constantemente y que están y que responden a estas características esta completamente es la skip dip y contiene esas texturas y esos acabados aquí os enseño por ejemplo la apariencia que tendría la paleta y aquí pues nos vemos 12 panecitos aquí esto es más grande pero no sé por qué porque realmente son mate normales igual que esta o igual que esta veis como son tonos cobre este por ejemplo más rojizo este color que es básico y fundamental no contiene el tono negro pero contiene este marrón que es súper oscuro y que es mate y bueno pues con estas texturas y con estos acabados puedes crear un look absolutamente natural y favorecedor ya nos encontramos con estas dos cuatro seis texturas que son con más brillo pero es un brillo muy consistente no es un brillo es que diríamos diluido son brillos muy elegantes muy lamurosos y que se pueden poner perfectamente de día de noche vamos que es una textura muy natural y muy fundente que lo que hace es aportar a estas sombras mate pues un poquito de gracia en el sentido de bueno pues que es un poquito más diferente rojizos cobres aquí por ejemplo este tipo más frisáceo más plata es decir que esta paleta sería ideal para como básico o para principiantes o bueno pues como un todoterreno de aquí te pillo y aquí te mato por decirlo de alguna manera delinearse los ojos ya viene desde antaño desde egipto ya se buscaban el arte y la maña para conseguir delinear enmarcar potenciar la mirada y crear una mirada muchísimo más llamativa y penetrante pues si te guste o no el delineador es que favorece muchísimo de hecho mira creo que además aquí no me he maquillado suficiente y se me ve la línea de pestañas y no me gusta porque es que lo deja tan bonito tan favorecido y es tan fácil así que aunque no tengas un buen pulso no tienes excusa porque el mundo del delineador se ha desarrollado muchísimo al principio hace mucho tiempo yo entiendo que es que yo tengo un temblor en la mano que es que me es dificilísimo conseguir una línea recta y para eso no me maquillo pero es que ahora tenemos texturas en lápiz tenemos texturas en rotulador tenemos eyeliner en textura crema con su pincelito en fin que hay tipos para elegir concretamente aquel que puedas permitirte el lujo de salirte un poco y después corregir y luego tonalidades de delineadores que no me gusta el negro que quiero algo un poquito más natural aunque a veces la verdad que natural no es el marrón pero bueno que quieres un poquito de color los delineadores se llevan de todos los colores y se queda precioso un delineador en un tono azul claro verde amarillo naranja es que lo único es que hay un poquito de valor para mí no porque a mí me encanta un look de una manera un look de otro pero en el caso de que seáis súper tradicionales bueno pues el negro luego se empieza tienes la opción del waterproof a mí me encanta waterproof ya no puedo utilizar otro porque es que de verdad que si sudo que si lloro que si se me mete algo en el ojo es que quedan perfectos y tienen estas y te da una seguridad de que no vas de emborro nada me encanta y luego además existen productos para desmaquillarse tan buenos que no necesitas tampoco dejarte luego el ojo para quitarte el delineador y en este caso me encanta este tono negro súper profundo de la marca de tom ford ya no solamente por ese negro súper profundo sino también por la forma que tiene el eyeliner tiene dos puntas está por aquí otra que está por aquí y que responden a pincelitos diferentes una un poquito más gruesa y otra un poquito más fina según que queramos un delineado más cari gráfico o que queramos una forma más cónica para hacer un dibujo con como más preciso más recto o queramos hacer algo mucho más artístico dos opciones que cualquiera de las dos funcionan genial este es el cuarto quinto que me compro y es que la verdad tengo otros que me gustan muchísimo pero este es que no me falla y es una apuesta súper segura y de esta manera tengo en mi kit dos opciones para delinear y pues de un mi kit básico también para labios pues se formaría parte un labial en tono nude un labial que me va a rejuvenecer que es súper natural que va a conseguir que pueda hacer con mi labio lo que yo quiera porque puedes engrosarlo puedes hacerlo más estrecho puedes al ser un tono un parecido o lo más parecido al tono de tu labio pues vas a conseguir poder esculpirlo de la manera que tú quieras es un juego divertidísimo este de los labiales nude que favorece vamos un disparate y dentro de los labiales nude que hagan con todo que puedes elegir acabado brillo mate que nunca pasa de moda y donde además puedes jugar con los diferentes subtonos del tono nude hay que tener en cuenta que no todos favorecen a las mismas personas porque yo podría estar muy emperrada en mis tiempos de los nude que son así como súper blancos que se queda un labio como y que son súper bonitos para fotografía pero luego te los pones y pareces un muerto viviente bueno pues eso con el tiempo se aprende pero luego hay nudes que tienen sus tonos más rosados otros que tienen sus tonos más beige y cada una tiene que ser consciente de sus posibilidades en la vida y de lo que más le favorece a lo bueno o para lo malo y en este caso pues estaría a colación navarra que me vuelve loca 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 de una colección que me vuelve loca 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 de Guerlain que salió este verano de la que tenéis vídeo que es la de los tonos super naturales de la maquilladora creativa de la marca de Guerlain los rouge naturales que tienen un efecto segunda piel espectacular tienen una textura tanto los que son aterciopelados porque hay dos acabados aterciopelados y los que son satinados cualquiera de los dos espectaculares y tenéis una variedad de tonos nude que antes era muy difícil encontrar un nude ahora en esta colección tenéis unos más rojitos otros más rosados otros más beige otros más palo y encontráis vuestro labial nude perfecto vamos si no me equivoco acompañado además por supuesto de las carcasas personalizables de la marca que en este caso van con este precioso packaging y del que no voy a hablar aunque me quede con las ganas porque si no este vídeo se me eterniza equilibrio entre elegancia audacia estas palabras no son mías son de la creadora de la maquilladora creativa de la marca que la verdad es que me encanta esa mujer Violet que bárbara un lápiz de ojos es imprescindible que le pido yo al lápiz de ojos ideal pues que sea waterproof por lo pronto porque a mí que se me corra me gusta además ponerlo en la línea de agua con lo que si desaparece con la misma humedad de la lágrima entonces ya el estar retocándome una vez que además se ha ido al quedar la línea de agua húmeda no lo puedo volver a pintar bien mal me gusta además que sea súper pigmentado para que de manera que yo lo ponga quede perfecto el tono luego ya si quiero quitarle o quiero rebajarlo yo lo decido yo lo trabajo pero que de primeras no tenga que estar dejando la piel para que el color se deposite perfecto no de una pasada me gusta que maquille y además me gusta que sea cremoso por este mismo motivo para no tener que estar frotándome y restregando me porque es verdad que la piel del párpado es súper delicada y además cuanto más le damos más lagrimea más emborrona si tenemos ya el ojo maquillado todos nos vamos a llevar el color y bueno pues es muy difícil maquillar un ojo como para encima de estar teniendo que rectificar constantemente bien a qué más muchas cosas le pedimos a un producto pero existe el producto ideal y os voy a decir concretamente cuál es no es imprescindible pero también me gusta si puede elegir puestos a elegir que sea automático es decir que pueda entrar que pueda salir porque queda muchísimo más limpio más protegido no necesito un sacapuntas y si necesito un sacapuntas normalmente llevan la parte de atrás con su taponcito para poder sacarlo sacarle punta darle la forma concreta que quieres si quieres más precisión en el delineado y bien cuál es ese esa maravilla de la naturaleza pues chicas si os enseño que tengo 1 2 3 4 5 y 6 6 tonos no tengo más porque ya me parece abusar pues chanel el clásico negro 88 negro carbón es mi favoritísimo de todos los negros que conozco me parece brutal es maravilloso resiste carros y carretas no se corre queda perfecto y bueno pues ya tengo tonalidades que son súper espectaculares van sacando con las ediciones limitadas otras ediciones de tonalidad de este maravilloso delineador unas en textura mate otras en textura más brillante con un poquito de glitter sin comentarios hemos hablado con imprescindible nuestro kit de el labial nude pero por supuesto también hay que destacar el tema de los perfiladores de labios que perfilador metería dentro de un kit muy básico muy básico muy básico en el que necesito pues nada lo justo y necesario por supuesto un yo sé que existen delineadores en tonos de color un fucsia un rojo y delineadores perfiladores perdón de labios en tonos naturales en este caso además añadiría otra categoría los perfiladores de labios en tono universal no los transparentes a mí los transparentes me cuesta me trabajo yo sé que ayudan a que no sangre el color más que te lo pones es decir que no se corra más allá de lo que es el borde del labio pero no yo me refiero a esos colores que van con la mayoría de las barras de labios ya no con las de color muy intenso pero sí con casi todos los nude con casi todos los rosas con casi todos los beige y dentro de esas tonalidades pues esa sería la que yo metería dentro de mi kit básico ahora os comentaré concretamente cuál es la que considero que podría encajar dentro de esas opciones me permita delinear sin arrastrar mucho el labio sin hacerme daño que sea por lo tanto pigmentada que sea cremosa a la hora de poder trabajarla hacia dentro del labio que en definitiva la prueba de juegos que me permita pintar todo el labio con el delineador aunque no es tampoco santo de mi devoción prefiero una barra para lo que es el interior por muy hidratante que sea por muy cremosa que sea la barra no queda igual que una barra en sí misma pero sí que me lo permita eso quiere decir que es pigmentada que es hidratante que va a ser gentil con el cuidado de mi labio y que además no va a resecar que no cree tampoco grumos es decir hay muchas que a lo mejor arrastras y luego se van formando pelotillas de producto que eso es espantoso y qué marca concreta responde a estas características pues ya el hecho de que de esa gama de charlotte tilbury se venda uno un producto cada diez segundos es en concreto esto que me queda aquí ya un poquito tengo más tonalidades pero este es el que yo considero que es más universal el piloto el piloto el que en charlotte tilbury tiene barras de labios tiene de sombras de ojos es una gama que es caracteriza por ser súper 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 natural haré vídeo al respecto de esta temática de la línea piloto al tan famosísima de esta mujer bueno tiene su razón de ser y muchas de sus características y el por qué es tan famosa están representadas en este perfilador que cumple todos esos requisitos que os he comentado un rosa súper bonito súper favorecedor que te permite esculpir el labio darle más volumen menos volumen dibujarlo a tu antojo sin que parezca que te ha salido o que no es tuyo es perfecto es precioso y hay muchos de vosotros y muchas de vosotros a mí me pasaba que no sois partidarios de enseñar el maquillaje o utilizar polvos sueltos o compactos o en cualquiera de sus formulaciones para fijar el maquillaje si pensáis eso es que no habéis dado con el polvo que concretamente va con vuestra textura con vuestra piel y con vuestras características hay polvos que tienen como finalidad matificar brillos hay otros que tienen como finalidad aportar luminosidad otros que quieren crear un rostro más uniforme en definitiva todos ellos en general hacen frente a esa cosita que tienes en el rostro o si tu rostro es perfecto pues entonces te vas a los polvos universales que te van a dar luminosidad que te van a matificar brillos y que te van a dar todas las cosas buenas que necesita tu piel una vez que has terminado con el maquillaje en el caso de los polvos para sellar y que además de crear una piel de porcelana maravillosa perfecta que si no pones esos polvos al final no va a quedar tan pulida y tan hidratada porque es verdad que los polvos si son concretamente polvos buenos polvos escogidos con su finalidad específica para hacer que tu piel mejore considerablemente en textura y en apariencia pues si realmente no sois partidarias del uso de polvos es porque no habéis encontrado el polvo ideal y que le pido por supuesto a esos polvos que dejen respirar mi piel a mí no me gusta que aporten color pero ahí tenéis unos que son traslúcidos otros que no otros aportan color eso ya es gusto de cada uno pero yo realmente lo que es el acabado que quiero de tonalidad de mi rostro ya lo determino con los colores que pongo con el rubor con y lo que quiero es un polvo traslúcido que añada características que entre las que no está el color quiero que el polvo sea ultra fino un polvo súper molido para que no cree textura para que no se vea todas estas cositas los proporcionan los polvos de by terry por ejemplo enriquecidos además con ácido hialurónico que aportan esa sensación de piel hidratada y que en ningún caso va a encontrarse reseca sobre todo en las zonas que más se resecan en mi caso los surcos rasogenianos o por ejemplo la zona de los ojitos aunque existen polvos específicos para la zona de los ojitos como por ejemplo los de pad marat pero bueno un polvo en un kit básico geniales si os gustan compactos los de by terry están en compacto y si os gustan sueltos serían estos concretamente que tengo que los voy a traer para que sepáis que los tengo en este punto del vídeo estoy segura de que muchas no estéis de acuerdo conmigo a la hora de meter en un kit básico este elemento de que estamos hablando de un labial en tono rojo tenemos un labial neutro que va con todo que es universal y que es un básico pero es que hay muchas personas que el color rojo es un básico y formaría parte de su kit básico sí sí o sí pero también es verdad que para otras muchas personas es como algo ya muy impensable muy complementario como una cosa que comprarían en el caso de que no tuvieran nada que comprar y les sobrará el dinero y realmente en este caso no formarían parte de su kit pero en mi kit un labial rojo tiene que estar por eso en este caso va este precioso de aquí porque pues si habéis visto mi vídeo del significado del color rojo en el labial pues tendréis todos los motivos que tengo para recomendar un labial rojo pero simplemente así resumiendo en este corto momento pues a mí me da una seguridad brutal me hace sentir súper sexy me hace encontrarme vestida si no voy maquillada en el resto del rostro no tengo tiempo y quiero darme un punto allá de elegancia de glamour y de sin recurrir a ningún otro elemento vas vestida de negro entera tu rojo básico 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 si es que me sale la palabra sola pues ahí que diría es que es un subidón de adrenalina brutal y ya en épocas de crisis de guerras el rojo si veis películas de época veréis que es un color que sacan todas todas las enfermeras que están los hospitales con los pacientes moribundos si llevan un labial rojo será porque es que no tenía otra forma de encontrar la alegría a ese momento así que en este caso traigo esta cosita de aquí es que puedes continuar tú elisa labial te permite una aplicación súper precisa mientras lo estás utilizando con el aplicador que tiene de esponjita finita y además justo con la dureza para que no se doble y pase por donde quieres textura cremosa que te permite trabajarlo pero que cuando seca queda súper fijo súper pigmentado con un acabado cuando seca empolvado y ya el tiempo que he estado trabajándolo y perfilando se ha secado ya no aconsejaría volver a pasarlo pero fórmula hidratante no reseca fijaos que labios tan bonitos que agradable confortable hidratante no mancha los dientes concretamente este es el labial de la línea good girl el número 510 acabado terciopelo espectacular preciosísimo un rojo ideal un claro ejemplo de que ya está súper fijo sería por ejemplo la prueba de fuego de todo labial no transfiere nada otro producto que debemos tener como básico en nuestro neceser es un fijador de cejas en este caso tenemos que diferenciar entre quien no tiene cejas y quien tiene calvitas y quien tiene cejas pero las quiere peinar y las quiere laminar esta tendencia de la laminación de cejas que está tan de tendencia es decir un efecto húmedo hacia arriba peinadas completas y perfectas en definitiva esto es lo que queremos todas y bueno pues lo que se lleva en fin no todas las tendencias a que seguir más pero está a mí me gusta no para todos los días pero sí que es verdad que me gusta y pues y por supuesto llevar las cejas peinadas arregladas pues tú te crees que no pero la mirada es que es tan importante y la mirada va desde aquí hasta aquí así que cuanto más cuidemos lo que ya tenemos que es este pelito este pelito este pelito que tiene que estar bien puesto en su sitio fijo pues nos encontraremos con un marco de un cuadro que es nuestro iris que es nuestro color y que es nuestro blanco de los ojos bien definido que para eso los cuadros bonitos se enmarcan pues lo mismo y en este caso las cejas pues a mí me gusta un producto que no aporta color en este caso que es el gel fijador extremo de la marca en este caso de anastasia de verde hills porque sirve para todos los tipos de tonalidades de ceja porque es transparente porque no crea grumos para nada porque se fija y no tiene una sensación de laca o de pastosidad o de pelo tieso no para nada se queda súper bonito y súper bien dura un montón de tiempo peina la pestaña y la deja ahí donde la colocas súper fácil los pelos rebeldes no tienen nada que hacer con este producto y en el caso de tener algún tipo de calvita o que quieras alargar la ceja o que quieras levantarla o que quieras hacer algún tipo de dibujo más específico pues siempre queda un producto que además acompañaría este porque obviamente para poner esta pasta transparente necesitamos un cepillito y a mí este me parece el complemento perfecto a este de otra marca no es de anastasia es de benefit y es un lápiz existen dentro de la marca de benefit que es experta y es pionera en el tratamiento y en centrar la atención en las cejas que en concreto el que me gusta a mí es este que está acabado tengo que comprarme otro porque es una maravilla y repetiré 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 hasta que aparezca algo que lo supere que hasta la fecha no ha ocurrido y son el precioso el in my brown pencil el precioso lápiz marrón que tiene una micro 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 mina tan precisa que permite hacer el dibujo del pelito perfecto finísimo y que parece realmente tuyo y además es que el color existe en muchas tonalidades pero la pigmentación que depositan en la ceja no es ahí súper fuerte porque realmente un pelo si tú coges un pelo y lo pones así a trasluz con este fondo blanco no se ve porque es finísimo porque se funde con el entorno y lo mismo ocurre con este lápiz pinta a la primera pasada pero el color que deposita es un marrón en este caso el 4.5 que para mí es mi tono ideal es un poco como fumé como medio borrado y es la imitación más conseguida a lo que es un pelito de la ceja dos productos maravillosos para tener unas cejas de escándalo lo más parecido al micro blando y un producto al que he tardado mucho tiempo en sucumbir que son las pre bases de sombras de ojos yo pensaba que eso era una tontería que realmente ya directamente el polvo directamente la crema en el párpado ya conseguía con eso una fijación perfecta que era una manera de ahorrar pero realmente una vez que lo pruebas te das cuenta de que el maquillaje queda muchísimo mejor que es muchísimo más fácil de trabajar y que consigues un acabado muchísimo más perfecto existen pre bases de las sombras de ojos de diferente tipo unas llevan tonalidad otras no llevan tonalidad pero en definitiva todas tienen como finalidad hacer que el maquillaje por supuesto dure muchísimo más y dura más además de crear un lienzo perfecto una base en la que las líneas de expresión en las que las pequeñas o ruguitas que tengamos en el párpado en las que lo que son las texturas los diferentes tonos quede todo muchísimo más homogéneo y después conseguir ahí pues un lienzo perfecto donde podamos ver exactamente la textura y la tonalidad de las sombras que ponemos donde además tanto los pigmentos en polvo como las sombras en crema se consiguen difuminar muchísimo más fácilmente e incluso potenciar el color de aquellos productos que utilizamos porque teniendo esa tonalidad de fondo más clara homogénea el pigmento aparece y se refleja tal y como en este caso cuál podría recomendar bueno a mí me encanta uno que está en proceso de extinción porque la marca la verdad es que está de capa caída o por lo menos a mí me lo parece que es urban decay de capa caída no porque no tenga productos que son maravillosos porque a mí reconozco que tiene productos que me parecen fascinantes como por ejemplo la prebase de sombras en tanto la que tiene color como la que no tiene color como es me encanta os la recomiendo y esa que la tengo terminada luego he probado otra que también me gusta mucho pero que no tiene nada que ver porque es completamente transparente pero realmente te crea una piel completamente lisa suavita las sombras te duran muchísimo más el ojo no te va a llorar esta de aquí de nars buenísima la verdad que buenísima y además parece muy grande no es tan grande porque toda esta parte negra es pincel no es que hay que ver cómo son las marcas que nos tratan de engañar con un aplicador que me parece muy limpio muy sencillo de aplicar y ahí queda la sombra perfecta potenciada en todas sus características y cualidades y la verdad que os lo recomiendo para tenerlo en vuestro kit básico de maquillaje último producto en mi kit estaría constituido por el último producto que utilizaría una vez que me he maquillado que es el spray fijador a ver ese que es el ese bueno ese que es el último producto que utilizaría mi sesión de maquillaje el spray fijador es verdad que si tuviera que meter uno en mi kit básico bueno pues no le pediría bueno puesto a pedir, pues cuanto más se pida hasta el arte de no dar pero es verdad que si lo que yo quiero simplemente es un producto básico que entra a formar parte de mi necesidad básico de todos los días, pues con que sea un spray fijador del maquillaje que me refresque y que haga que mi maquillaje dure más tiempo bueno pues con esto no le exigiría tanto tanto a este producto pero es verdad que cuando conoces la excelencia es muy difícil salir de ella y en este caso pues ya directamente os voy a hablar del producto de la marca de Charlotte Tilbury que es el spray el Airbrush Flower Shading Spray que es este de aquí, producto además galardonado lo cual pues algo tendrá para que le den un premio entre los 800.000 que hay en el mercado y es que realmente pues es una cosa muy 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 eficaz, eficiente agradable y bueno podría decir piroposa esta cosita de aquí pero hidrata la piel porque contiene un montón de propiedades calmantes refrescantes y cosa que ellos agradezco enormemente porque aunque esta talla es muy grande es también un frasco con un frasco más pequeñito que puedes llevar en el bolso y que cuando ya te notas que pasan las horas que el maquillaje está ya demasiado, más que el maquillaje que tu piel ya está resentida pues das un golpecito, un chufletazo y enseguida recuperas la hidratación, la frescuradamente perfumado con una fragancia en este caso floral y es que se valora muchísimo en el caso por ejemplo de los sprays porque yo tengo algunos que no huelen y la verdad es que cuando utilizo alguno este u otro que tiene algún tipo de olor así agradable tipo spa relajante pues no se me da una sensación y una paz interior bueno oye que eso también es digno de pagar me encanta y este tiene una fragancia ufff que gustazo un punto de final a tu maquillaje que has maquillado has terminado y bueno pues todo parece que significa que todo cobra forma que todo forma un uno completo por último dice la marca que es un potenciador de belleza que queda un velo ligero acabado cero defectos a ver bueno hasta ahí eso ya me parece excesivo para un producto como este pero si está galardonado ya os digo que algo tendrá y bueno equipo también decir que faltarían en mi kit básico pues herramientas de maquillaje como son por ejemplo las brochas de maquillaje las pinzas de las cejas los bueno pues los el rizador de pestañas las esponjas de de difuminado de productos otra serie de cositas que vamos a hacer un vídeo dedicado a ese aspecto al igual que también lo haremos de kit básico de productos de cosmética tratamiento como he dicho al principio del vídeo porque si no es que no así que chicos bueno equipo pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido de utilidad ya os digo también que esto es mi versión de lo que considero básico en un kit de maquillaje es nuestro neceser pero esto obviamente es personalizable cada uno tiene que adaptarlo a sus necesidades a sus gustos pero esto yo creo que que es como un kit universal los productos que considero que pueden atender a las necesidades de la gran mayoría de los usuarios así que bueno nos vemos en el próximo vídeo elisadicio limitada suscripción beso y chao